El Tribunal Electoral del Estado de Campeche multó al candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, por lo que modificó la multa que le había impuesto, quedando en 8.962 pesos, así como el uso de recursos públicos y promoción personalizada del alcalde interino del Ayuntamiento de Campeche, Paul Arce Ontiveros, por lo que solicitó la Auditoría Superior del Estado de Campeche que proceda conforme a derecho. Se declara existente la promoción personalizada y el uso de recursos públicos por parte de Paul Alfredo Arce Ontiveros en calidad de presidente municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche. Segundo, se declara existente la promoción personalizada y la falta de deber de cuidado por parte de Eliseo Fernández Montúfar, candidato a la gubernatura del Estado de Campeche, por lo que se le sanciona con una multa de 8.962 pesos, equivalentes a 100 unidades de medida y actualización.